Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial en la presentación de esta cantata denominada Crónica Cantada a Estanislao, escrita e interpretada por Orlando Veracruz para conmemorar el Bicentenario de la Asunción del Brigadier General Don Estanislao López como Gobernador del entonces Estado Autónomo de Santa Fe. Esta noche vamos a sumar música, poesía y emoción en esta celebración del Bicentenario de la Asunción de López como Gobernador. Entre canciones y relatos vamos a conocer un poco más de la vida y la obra de nuestro prócer santafesino. Esta crónica cantada es el resultado de un trabajo de muchos años de Orlando Veracruz con apego a los hechos históricos que marcaron la vida del brigadier. Una tarea en la que fueron consultados historiadores, muchos libros y documentos. Esta obra aborda aspectos de la vida de López poco conocidos, humaniza su historia, pero también saca a la luz el verdadero sentido político de López como uno de los organizadores de la República Federal que tenemos. Un brigadier que en la defensa de la autonomía de Santa Fe dejó trazado un camino de pactos y tratados que favorecieron la construcción de la Nación Federal expresada en nuestra Constitución. La crónica cantada que compartiremos también descubre a un hombre que no entra en la figura impuesta de caudillos acaudalados, terratenientes y tiranos. Esta obra de Orlando Veracruz rescata en poemas y canciones la figura de un López olvidado y negado en la historia nacional como uno de los hacedores de la República. Y ahora con la orquesta sinfónica y coro bajo la dirección del maestro Juan Rodríguez, la participación de Efraín Colombo y Jorge Ramírez y los arreglos de Alejandro Fisore, la crónica cantada de Stanislao enciende nuestro sentir santafesino y federal y en la voz y en la guitarra de Orlando Veracruz. Gracias. Muchas gracias por darme esta oportunidad de mostrar que solamente esto se hizo con la intención de cantar a los chicos en las escuelas y una guitarrita para que le curamos un poco más de Stanislao. Nada más que eso fue. Pero un día, el doctor Vimen la escuchó y es la historia de los intendentes de Rosario el que le puso a una calle Stanislao luego que no la tenía la dependencia del doctor Vimen. A quien le agradezco que siempre tuvo fe en mí, que a usted que continuó con esa fe como cantor de Santa Fe que son. Es primavera en Santa Fe, martes 22 de noviembre de 1786. En la humilde casa de doña Antonia López nacen mellizos. Son hijos del capitán Juan Manuel Roldán, pero los dos llevarán el apellido de su madre. Son una niña y un niño. Habrá que bautizarlos pronto, dice doña Antonia. La niña se llamará Catalina y el niño es Stanislao. La niña se llamará sobre el общеito, entonces dice Doña Bena para el Angelsino. Ha nacido un niño en mi Santa Fe, el sol de diciembre, lentil y a la piel, tres son las mujeres y un hombre también, que se dan al niño, al niñito infiel. Van a cristianarlo, a la catedral, los sostiene Ojeda, padrino ideal, con esta dislao, el sea de su mar, igual es su tío, padrino nuevo. Doña Antonia López Su buena mamá Junto a su hermanita, lo lleva al quillar La familia humilde, de merienda en cal Le va con la sombra Le va con la sombra ¿Será peón de carretas el niño que ha nacido en Santa Fe? ¿Será pagasirios del convento de San Francisco? ¿O será un soldado para servir al rey? Nadie sabía Que había nacido El brigadier Corre el año 1796 Estanislao ya tiene 10 años En la escuela del convento de San Francisco Se forma bajo los principios cristianos De caridad, justicia y paz Integrado a la orden tercera de los franciscanos Estanislao llevará el escapulario y el cordón De San Francisco hasta su muerte A los 17 años su padre, el capitán de milicias Roldán Le enseña el malejo de la lanza y el caballo Largas y duras batallas le dan agilidad Y encienden su coraje Su astucia queda demostrada en la famosa táctica montonera La vida dura del fortín le otorga la fortaleza y el tiemple Para sus campañas futuras Con sólo 19 años Le encomiendan importantes tareas Entre la autoridad virreinal de Buenos Aires Y la administración de Santa Fe En 1806 Participa de la reconquista de Buenos Aires Durante la primera invasión inglesa Producida la Revolución de Mayo Se alista voluntariamente A las órdenes de Manuel Belgrano Como el orgullo del gran general Llegó con tropas pa'l paragual Y losанные a los padres y losamientos vianos Son los aridos Son losaremos Son ellos Y los paisales Y los siempre anteriores pa'l general Son los dos en cantidad Los siempre anteriores pa'l general Francisco a' la El capitán Para eso Te está contando a don Manuel Que hay un sargento mejor que él Chimiro López, abre de cero, ese sargento donde andará, ese sargento, tráiganlo acá. Están charlando en el convento Manuel Belgrano y ese sargento, 24 años recién cumplidos. Indios y gauchos son sus amigos y los respetan porque es valiente, ese sargento de los blancos. Con el grano, el combateo, el campichuelo y Paraguay, el compreso en el convento Manuel Belgrano y ese sargento para su ser. Chimiro Margaro y el doy a pie, una fragata bien española, en la fragata encadenado, el cautiverio está cansado. Montes ideales, lleme a los negros, el cabezón es una cruz de velos. Cuatro mil metros hay que nadar para la costa poder llegar. Surgió una alerta desde el tribo que está extrañando su santa fe y aprovechando que no se ve. Se tira el agua desde el vavor, el que ya lo hizo, buen nadador, chiflan las balas alrededor. Surgió una alerta desde el tribo que está extrañando su santa fe y aprovechando su santa fe y aprovechando su santa fe y aprovechando su santa fe. ¡Vuelve a ver! Ya es 1814. Ramírez y López son vencidos en El Espinillo, Entre Ríos, por el lugar teniente de Artigas, Ereñú. Estaban combatiendo influenciados por la idea portuaria del directorio de Buenos Aires. Pero mientras permanecen presos en el arroyo de la China, donde está hoy Concepción del Uruguay, son aleccionados por Artigas, quien despierta en ellos el verdadero sentido de libertad, de autonomía provincial, de federalismo. Era un tiempo en el que Buenos Aires, o mejor dicho, su directorio monárquico, ordenaba qué gobernador debía tener santa fe. ¡Vuelve a ver! 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 ¡Vueve a ver! ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve a ver! ¡Cu $ $! De libertad, centralismo por terreno. Nunca jamás impone el directorio a su favor. Buenos Aires nos compra el gobernador. Buenos Aires nos compra el gobernador. Buenos Aires nos compra el gobernador. Ruiz y Juan Pereira, días vele después. Buenos Aires nos compra el gobernador. Nosotros tememos elegir libremente nuestro miedo. Y ahora frente al cabildo decidiremos a Francisco Camión y Marén. Se queremos, príncipe de los cauchos. Así los ya que los sabros de la gente no entienden. En agosto de 1815 fallece Francisco Candiotti. Mientras el pueblo despide a su primer gobernador electo, Tarragona asume la gobernación. Viamonte incita para que este poderoso comerciante santafesino sea el sucesor del príncipe de los gauchos. Tarragona responde a los intereses centralistas del directorio y apoya la presencia de Viamonte en Santa Fe. En ese cabildo abierto del 26 de agosto quedaba otra vez Santa Fe dependiente de Buenos Aires. La autonomía duramente conseguida se desbarataba. De todas estas cuestiones conversaban el Teniente López y el Alferes Basaga en las largas noches del campamento de Añapiré. Pero la dominación porteña no duraría demasiado. En 1816, Mariano Vera es el caudillo para liberar a Santa Fe del yugo del directorio. Tesonero, luchador por la independencia de la provincia, Vera comanda el enfrentamiento con Viamonte. Para dominar Santa Fe, el directorio envía dos embarcaciones de guerra, la fama y la americana. Pero conocedores de las islas, los rinconeros, abordan valientemente las dos naves y las usan para defender su tierra. Era el comienzo de la lucha por la autonomía provincial, por una nación republicana y federada. Allí viene López con su vallo cabos negros, esquivando largo firme el brazo en la tacuara. Y por si faltara, si en Siriricero, si en Siriricero, balopan con él. Que timbre el Viamonte, porque allí se viene el ángel, firme la mirada y el caballo al galope. Porque esta es su tierra, la santa vecina, la espalda sangre la quiere vestir. Y Mariano, será con los colombinos. Y Macielia, se habla con los rinconeros, con chocolate y exponiendo el cuerpo. Aportan la fama y la melignola, que son sus vecinos el sol de esa mañana. Y la necesidad de su vida la amiga, para rescatar de santa fe querida. Lo aprietan, lo filan, no quieren echar. Lo aprietan, lo filan, no quieren echar. Ha de ser la aduana el último refugio que tiene Diamonte antes de clavicar. El 9 de abril de 1816 se firma el Pacto de Santo Tomé, que establece la paz entre Buenos Aires y Santa Fe. Gracias Manuel Belgrano por mediar a favor de la autonomía de nuestra provincia, aunque eso te cueste prisión. ¿Qué va a hacer? El directorio es así. Comandantes de Rosario y Coronda avisan a Mariano Vera que tropas de Buenos Aires han llegado y los han invadido. Adiós Pacto de Santo Tomé. Seguimos sin poder tener paz con nuestros hermanos porteños. Es que el directorio no quiere la autonomía de Santa Fe. Mientras en Tucumán sesiona el Congreso de la Independencia, pues Redón ordena a Díaz Vélez invadir Santa Fe. Pero el ejército usurpador se topa con la voluntad y el deseo de libertad de los santafesinos. Entre la varadura de la flotilla porteña y la tacuara de López, Díaz Vélez es vencido y escapa por la noche. Se va el ejército invasor y en la retirada saquean e incendian todo a su paso. El 4 de agosto de 1816, por este valiente accionar, Stanislao es nombrado teniente coronel y comandante de armas de la provincia. En las pulperías se entonan coplas para el santafesino que después de Añapiré ha sido el brazo armado de Vera en la lucha victoriosa contra Viamonte y Díaz Vélez. Crece su fama y comienza la leyenda. Se origina una revolución entre los santafesinos, pero la mediación del cura Amenábar logra que la sangre no llegue al río. La disputa se entabla entre los que siguen al líder popular, Mariano Vera y el sector del Cabildo que reniega de él. La lucha entre santafesinos se aproxima con seguía la cabeza, pero también está encima la invasión de Balcarce. Vera, para evitar derramamientos de sangre, se retira. Frente al angustiaste momento de López, toma las riendas de la provincia. Regresa desde San José del Rincón, donde se había mantenido al margen de los acontecimientos. Es septiembre de 1818. La provincia está por ser atacada por un ejército que suma 4.000 hombres entre Córdoba y Buenos Aires. Santa Fe, para defenderse, dispone solo de mil. Yo fui soldado de Stanislao y aprendí desde Gurí que Santa Fe es mi país. Yo fui soldado de Stanislao, de Stanislao en pleno invierno de Santa Fe. Año 18 por julio fue gobernador, él debe ser gobernador de Santa Fe, de Santa Fe. El fraile y la herradura, a la madrid justo y paz. Nuestra carga montonera nos empujó mil metros atrás. Y hay que volver a coronar y a Rosario liberar, porque mi amor que iba al cárcel las volvieron a tomar. Yo fui soldado de Stanislao, porque lo vi, no me puedo contar. El brigadier, te vas a piñer patropellar, patropellar, patropellar. Y en el bivac, al descansar, no puedo ver al brigadier, bajo la luz de su candil. Ten de escribir sin claudicar y sin dormir. Y fue el redón que nos manda a Juan Balcácea otra vez Pareciera que no entienden que es invencible mi santa fe Monte Aguilar que combate, chiflando a los irirí Lo hicimos pintar del fuerte y se tuvieron que ir de allí En el convento de San Lorenzo un armisticio puede firmar Manuel Beltrán, Manuel Beltrán, para lograr la tregua y paz, la tregua y paz Lo vi guapiar más de una vez y con su lanza ir y volver Pues la razón iba con él, todo coraje así luchó por santa fe Y fue el redón que nos manda a Juan Balcácea otra vez Pareciera que no entienden que es invencible mi santa fe Alejado del peligro invasor, López dice ante el cabildo reunido Tomé el mando para lograr la paz, controlado el enemigo y con los santafesinos libres de acecho Depongo el poder que sólo ostenté por su bien La provincia es libre, que elija a su gobernador Votan los diputados y por unanimidad López es nombrado gobernador Estanislao presenta entonces su proyecto de constitución Gracias a ese estatuto de 1819 Santa Fe es la primera provincia con constitución propia Mientras que en toda América solamente Estados Unidos cuenta con una carta magna Así toma la provincia una herramienta para vivir en federalismo Rondó junto a Balcácea obedeciendo las órdenes del directorio Para impedir la autonomía de Santa Fe y Entre Ríos Se preparan para el choque inminente con las fuerzas de López y Ramírez Es el mismo Rondó que 8 años antes ascendió Alférez a nuestro sargento nadador A aquel joven Estanislao que le llegó al campamento del sitio a Montevideo Nadando encadenado y empapado por las aguas del río de la Plata Ante el pedido de Rondó, San Martín se niega a descuidar sus objetivos superiores Y no concurre a salvar al estado unitario de los dictatoriales Luego, al sublevarse las tropas en Arequito, de Alvarado y Belgrano El plan de Rondó se desmorona Se termina 1819 Josefa sigue esperando el regreso de Estanislao que todavía no puede volver Está con Ramírez preparándose en el arroyo del medio para enfrentar a Rondó y Balcácea Entonces, López entrega un poder a Vicente de Mendoza para celebrar el matrimonio en su nombre Es 17 de diciembre en Santa Fe La tibia noche de aquel diciembre Es 17 de diciembre Mientras su amado está en el frente en la casona de José Freire Que va Don Josefa con Don Vicente Y mientras López Y mientras López mira una estrella Es porque quiere estar con ella Tiene otra novia que brilla en lo alto Y si esta causa requiere tanto Música Soy López, más no podrá. Y ya esperará justo el primero cuando el cepillo se copará. Ay, virgencita, estoy llorando y este rosario te voy rezando para que cuide a esta nislao y vuelva pronto aquí a mi lado. Siempre en peligro su vida está pues por su suelo la misma da. Es Santa Fe, su gran desvelo la que le libre a este suelo. Es Santa Fe, su gran desvelo. Se ha enamorado, se ha enamorado y ha de casarse dando un poder. Se ha enamorado, se ha enamorado. Esta es la medida conciliadora y pacifista que mejor refleja el pensamiento de Stanislao. Pero el sentido del tratado es burlado y en julio de 1820 López derrota a Soler en el sangriento combate de Cañada de la Cruz. Pero esta vez ya no está Ramírez peleando a su lado. Ese mismo mes López, Carreras y Albiar sitian la ciudad de Buenos Aires. López ata su corcel de guerra, el Vallo Cabos Negros, a las puertas de la ciudad porteña y dirige a Manuel Dorrego, el jefe adversario, estas palabras dignas de su república dana intención. No soy por carácter ese genio de ferocidad con que vuestra excelencia me distingue. Ni puedo por mis sentimientos entregar al saco una provincia o una ciudad entera como lo hizo usted y algunos de sus compañeros en mi país natal. Hoy ya están incorporados 14 diputados de la campaña que han reclamado mi protección. Ni yo debo desampararlos, ni Buenos Aires hacer más que remitir los suyos para la elección del jefe propietario. Stanislao termina por firmar una resolución, pero deja en claro que no teme a las amenazas del coronel Dorrego. López también ratifica que no lo harán retroceder ni un paso su intención de que sea respetada la autonomía de Santa Fe y la de las otras provincias que integran su proyecto federal. Ante la enérgica defensa de Dorrego se fracasa en el intento de tomar la ciudad de Buenos Aires. El primero de agosto del infausto año 20, Dorrego vence en San Nicolás a Carreras y Alvear. Manuel Dorrego cruza el arroyo del medio, pisa suelos hacia el vecino. En las nacientes del arroyo Pavón se libra una de las batallas más sangrientas de la guerra civil argentina. La mañana crece en el gamorá. Pueba no metrino se está el saucepan. Despejando sombras llega a los propones, Donde están bateando todos los dragones Al son de guitarras encendidas cobras El amor lejano suelen recordar De pronto un silencio gana el campamento Ha llegado un chanque que viene informado Dorrego se acerca, quiere sorprendernos Buscando un efímero que logró en pavón Todos a caballo, dice Tanislao Y a su cabo negro le acuerda el color Sobre las costillas está el pascón Nuestro pueblo mira viene a doblegar A Manuel Dorrego incide el soldado Con nuestras tacuaras te vas a topar Y se viene el choque de los colosos Sálpicos de sangre se viste el encuentro Sus lanzas sepultan en pechos fraternos Las muanas de hierro con el frío adentro De camisa al viento allá va Dorrego Confundiéndose entre sus soldados Cuya Buenos Aires se va derrotado El brazo de López Manuel va aprobado Batalla sangrienta La del rabonado Sus ojos recorren La escena brutal Sofrenando el paso Es su fiel montado Un basta de sangre Le viene a brotar Jerarcas del directorio Vengan a ver La sangre derramada entre hermanos Vengan a ver Dejen sus mullidos sillones Dejen sus mullidos sillones Y vengan a ver La sangre derramada entre hermanos Vengan a ver Vengan a ver Vengan a ver López no se envanece con el triunfo del Gamonal Y ofrece otra vez la paz A Buenos Aires Se firma entonces el tratado de Venegas Que sella la tregua Entre Santa Fe y Buenos Aires Por el contrario Francisco Ramírez continúa su confrontación Con Buenos Aires Lograda la paz López no apoya a esa acción Y en respeto del tratado de Venegas No permite que el ejército Del supremo entrerriano pase por Santa Fe Para atacar Buenos Aires Pancho desobedece la advertencia de Stanislao E invade Santa Fe Finalmente Ramírez es derrotado en Coronda Por las fuerzas santafesinas Y huye Hacia Córdoba En ese tiempo Había que ver Para creer Se mostró entonces Que el gaudillo No alzaría más Su sable contra los santafesinos Su rostro estaba allí Impávido Y lívido Como testigo De las ambiciones desmedidas Que fueron minando El espíritu noble Del side entrerriano Al decir de Stanislao Al cúmulo De malas Que evita la ruina De esta pobre víctima Sobre la cual Se ha sensibilizado Mi corazón como humano Ay Pancho Ay Pancho ¿Por qué? Si fuimos hermanos En la lucha armada Por la libertad Te agradaste tanto Querido paisano Y aquí en mi coronda Me querés topar Ay Pancho ¿Por qué? Después de velenas Desde punta gorda Cruzando los ríos Esa corona Que es la guerra mía Y en esas domadas Te amé de vencer Ay Pancho ¿Por qué? Decime por qué Supremo entrerriano Decime por qué Te acordás de Artigas Lo que él decía Una Argentina bien federal La Nisepeda La Tata Cuara Lucharon gusta En el final El directorio Por vez primera A nuestra idea Se va a sumar No comprendiste Querido Pancho Se va logrando La libertad Contra mi lanza Virolada Se estrelló Tu coraje Valiente Pancho Valiente Pancho La Frente ordenando Solo poder apresar Y en faxta jornada La del río seco Hermano entrerriano No debió pasar Pero convengamos Pero convengamos Que tu brazo armado Agrió a mi gente En nuestro solar Con la porteña Traición a Artigas Año en desecho La Frente ordenando Y esa fue la trampa De los portugueses Para la idea De gran protector Contra mi lanza Violada Se estrelló Tu coraje Valiente Pancho Años de guerra Lo sucedieron Años de paz Progreso Y prosperidad En ese marco López Fomenta la educación Con la creación De escuelas Y la fundación De los pueblos De San Jerónimo Del Sauce Y Santa Rosa De Calchines Para los hermanos Huaycurúes Pero otra vez Las pretensiones Centralistas Acabarían con la tranquilidad De los santafesinos Esta vez Es el general Lavalle Que viene de fusilar A Dorrego Un Manuel Dorrego Que en su última hora Deja una carta A su esposa Y otra A Estanislao Como muestra De respeto Y reconocimiento Para con el santafesino Despunta 1829 Lavalle Al frente De sus veteranos Se interna En Santa Fe Se siente seguro Porque su pasado Es glorioso Y le sobra Altanería Como siempre Es Rosario El lugar De los primeros Encontronazos Las fuerzas De Lavalle Lo ocupan El 24 de marzo El general Héroe De la guerra Por la independencia Le escribe A López Diciendo Obligado Por vuestra excelencia A combatir He penetrado En la provincia Sumando En busca De un campo De batalla Para terminar En una hora Con los males De la guerra civil López López contesta El 26 de marzo Con una misiva Le recuerda A Lavalle Que por la representación Soberana De la república He sido nombrado General en jefe Del ejército De la unión Y además Le advierte Vuestra excelencia Ha pisado Con sus tropas De este lado Del arroyo Del medio Bueno Hola señora Hola Hola maestro Pacho Donel Gracias por estar aquí Antoñito Gracias ministra Chiqui González Gracias Claro Don Pacho Ahí habría que decir Que bueno Primero fue la escaramuza Que le fue haciendo López A Lavalle Con caballos Recién encillados De buen pie Lo denostaban A tiro de fusil Y después Le hacía seña Si Lavalle Veía que había 20 Mandaba 30 Atrás Entonces Las tropas Pasaban disparando Santa Vecina Y atrás venían Las tropas de Lavalle Y voltearon a varios Perseguidores Y volvieron Las tropas Persecutorias Sin cobrar Ninguna pieza Se enoja Lavalle Que es lo que Quería López Y por donde hoy Aterrizan los aviones De Fischert Más o menos Se fue disparando López Para atrás Hasta que le hace Pasar El arroyo Del Carcarañá Digamos El río Carcarañá Y lo hace hacer Noche El carrizal Al lado de Carcle Para allá Donde está el mío Mío Y entonces Lavalle No toma la precaución De ir a ver Si hay un veneno O algo para el caballo Y hacerle un tema Vale Y le quema los hicos A cada uno Y después los larga Con la yegua madrina No revisó el campo Y entonces Quedó a pie La valla Ahí lo agarroteó López Incendió Rosario Robó lo que pudo Para llegar allá A Puente Mar Que fue asistido Por Zarratea El gobernador interino Con caballada Encillada Y cañones Y de nuevo Vuelve a atalonarse Ahí Que lo va a atropellar López con eso Y entonces Le piensa A pedir a su soldado ¿Cuál caballo tuyo Quedó manco? ¿Cuál caballo tuyo Quedó rengo? Chelisti ¿Cuál caballo tuyo De los cuatro que tenés? Ya quedó manco Porque el caballo Serían las batallas Y había que renovarlo Entonces juntó 200 Y le ató Pasto y género En la cola Y se lo mandó Por la naribel Del puente de Marque Con encendida Entonces Los otros habrán tirado El caballo no sabe Que la le tiran Dispara de lo que tiene Atado en la cola Rompió la línea De cañones Desbarató Todas las maromas Que son donde Se dan los caballos Y bueno Y quedó a pie La valla Y luego A cagar a palo López Entonces Eso lo tengo que contar En este chamamecito Nomás Porque no tengo Demasiado tiempo Vení nomás Las vallas Te estamos esperando Con marcha y contramarcha Te voy a enloquecer Ni en guerra de guerrillas Ni montoneros Anda a salvar el cuero Esto lo vas a ver Vení nomás La valla y fruta Marmirrigo Te ha dejado Del perdido Tanto que carente Y en la cañada Grande En el caruzón De un amigo mío Que se se matizó Y como tus caballos No lo conoces Seguro el mío mío Han de comer Y entonces Seguro el mío mío Y en la cañada Y en la cañada Y en la cañada Y en la cañada La mía pide a la valla Y en la cañada Y en la cañada Recibe por respuesta A la negativa Esta subvertida Que no lo ven a Juan Con provincianos No hablo Dice la valla Pero este provinciano Ya te venció Así que Juan la valla Intento saber Que no lo ocurre Porque no lo venga Y en la cañada Y en la cañada Y en la cañada El triunfo de 1829 En Puerte Márquez Al derrotar a la valle Deja el camino abierto Para el ascenso De la figura De Juan Manuel de Rosas En Buenos Aires Pero para López No hay tregua El brigadier Debe regresar a Santa Fe Y con premura Ahora viene del oeste La amenaza Para nuestra autonomía El general unitario José María Paz Invade Santa Fe Los santafesinos Enfrentan Un ejército De 4.000 hombres Acá le enredamos Los jarrones Al caballo Del mancopá Para arriba Un agromo Le tiró Este comue Que se llamaba Este ceballo Entonces Y como no era Muy de a caballo Y entre que El mancopá No quería volver Al ejército Disparando Por dos, tres Y venían atrás Y en que A sujeto el caballo Y largo Y a sujeto el caballo Y largo Le llegó No dispare No dispare Que somos de los suyos Por arriba un aromo Dicen que le tiró Ceballo Las vagualeras Y le enredó Los jarrones Y medio Saqué un poquito Y el general Pano era muy de a caballo Y fue al suelo Y ahí lo tomaron Y lo trajeron Y lo trajeron para acá Háganse cargo Don Juan Manuel Pues yo lo trajeron Pues yo me tengo Al chile Y lo trajeron López y Paz Fue hasta el islao ¿Quién pudo más? Se acercan al marco Y en el local Y por delante Y lo trajeron Y lo trajeron Vienen volando Vienen volando José María, Ceballo anda, justo ese día, con Pabualeras, José María, justo ese día, ¡qué mala suerte! Estanislao López, en la defensa de la autonomía de Santa Fe, no perdió ni una sola batalla. Por esa valentía y astucia, desde 1822, nuestra bandera ondea al viento con la leyenda Provincia Invencible de Santa Fe. Pero pese a la supremacía ganada en el campo de batalla, López no intervino en otras provincias, solo buscó y logró la autonomía de Santa Fe. En aquellos tiempos, ni Juan Manuel de Rosas ni Facundo Quiroga apoyan la intención del brigadier de organizar la Argentina bajo una norma constitucional. Cuando se produce la invasión inglesa en las Islas Malvinas, López escribe a Rosas y reflexiona sobre la necesidad de dar una constitución al país. En la carta del 2 de enero de 1833, Estanislao expresa, en medio de la indignación que semejante atentado ha causado al infrascripto, no se le oculta que este y otros vejámenes, varias veces inferidos a la República, tienen esencialmente su origen en el estado de inconstitución que se encuentra el país. El brigadier fue mucho más que un gran estratega militar que iba siempre al frente de la carga con sus ciririceros. Con la firma de pactos y tratados, promovió la construcción de la Nación Federal Republicana que tenemos. Son esos pactos preexistentes mencionados en el preámbulo de la Carta Magna de 1853. Por esa acción política se lo nombra Patriarca de la Federación. Al decir de Leóncio Llanelo, en el hermoso cuadro de Alice no están todos los constituyentes de 1853. Falta, grande entre todos, envuelto en su capa de muerte, contemplando la realidad de su sueño, la figura del brigadier. Cielo, mi cielito lindo de Santa Fe, que se baila en los años en punta de pie, en punta de pie se baila sin hacer ruido, para que no lo escuchen, sus enemigos. Cielo que ha respetado, porque es el cielo que está listado, quiso para nosotros un cielo limpio, como no hay otro. Cielo que ha respetado, porque es el cielo que está listado, y tuvieron que bailar, gustará o no el tratado del Pilar. Cielo que ha respetado, porque es el cielo que está listado, y son para nosotros un cielo limpio, como no hay otro. El tratado de Venegas buscó la paz, y el de las cuatro provincias hay que bailar. El pacto del 31, fue el que unió, en forma definitiva, nuestra nación. Cielo que ha respetado, porque es el cielo que está listado, quiso para nosotros un cielo limpio, como no hay otro. El pacto del año que faltaba, fue federado, en 1831, pacto final. Cielo que ha respetado, porque es el cielo que está listado, y son para nosotros un cielo limpio, como no hay otro. Cielo que ha respetado, porque es el cielo que está listado, y son para nosotros un cielo limpio, como no hay otro. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! La diáu de la historia Debe sentirse donde esté La diáu de la historia Después de lo que hizo para poner a Santa Fe En el sitio privilegiado en el que se encuentra y goza No esperemos que rescaten su figura A los hermanos de Buenos Aires, Salta, Entre Ríos O cualquier otra Somos nosotros los santafesinos Quienes debemos ponerlo en el lugar que corresponde Y en nuestros corazones La diáu de la historia Porque Stanislau llevaba el apellido de la madre Porque no fue un terrateniente Ni acumuló fortuna alguna Porque no fue de doble apellido Ni perteneció a la oligarquía Como otros caudillos de la época Completando así lo que se necesita para pasar a la historia La diáu de la historia Fue el guía con mérito propio Ante sus soldados iririseros y sus soldados indios Junto a quienes compartió Cada mojadura, helada, lluvia Y mosquitada bajo el sol ardiente Con cada riesgo y en cada batalla Ese fue el motivo de su neumonía y posterior tuberculosis Enfermedad terminal que lo llevara a la muerte La diáu de la historia El hombre que hizo que Santa Fe fuera la primer provincia Que tuviera constitución propia No pudo cumplir su sueño de realizar y concretar La constitución nacional en vida Porque Rosas, gobernador de Buenos Aires El que creciera después del río mío Y Puente Márquez Obstaculizó y desacreditó Lo que él mismo llamaba cuadernillo Y no lo acompañó en la idea definitiva De la república Seguro ningún santeño haría sentir así a Güemes Seguro ningún riojano haría sentir así a Chacho Ningún entrerriano haría sentir así a Ramírez Seguro ningún cordobés haría sentir así a Bustos A Paz La diáu de la historia La diáu de nuestros sentimientos Despertemos, Santafecinos Hacia el honor del suelo que pisamos Que nos da el privilegio de estar en la provincia Donde se encuentra el primer asentamiento cristiano de Sudamérica Cuna del Gaucho Porque su nacimiento fue aquí Primer intento de emancipación de la corona española 230 años antes de la revolución de mayo La revolución de los siete jefes San Lorenzo, cuna de la independencia Rosario, cuna de la bandera nacional Primer manosco de trigo Arrancado de tierra americana Desde Alaska Hasta tierra del suelo Santa Fe Reza Santa Fe Provincia invencible Santa Fe Que sea invencible nuestro sentimiento hacia ti Porque es la forma de que Argentina Sea nuestra patria grande Amando y respetando nuestra patria chica Santa Fe reza Santa Fe canta Santa Fe canta Aplausos 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 ¡Uh! 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 Doblan las campanas porque ha muerto López. Doblan las campanas de mi santa fe. Truenan los cañones porque ha muerto López. Truenan los cañones de mi santa fe. Por la calle que hoy lleva el nombre del general López va el cortejo fúnebre. Calle de arena de la vieja santa fe llamada calle de la matriz. Lo encabeza Galisteo, lo cierra su corcel de guerra. El vallo cabos negros con las riendas atadas sobre la cruz. Olfatea el feto del hombre que lo llevó a todas las batallas. Para que esta sea la provincia invencible de santa fe. ¡Uh! Doblan las campanas porque ha muerto López. ¡Uh! 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 Doblan las campanas porque ha muerto López. Doblan las campanas de mi santa fe. ¡Uh! ¡Uh! Ciririceros templados en tantas batallas esconden bajo el poncho una lágrima esa fría tarde de junio. Van llevando al padrecito, van llevando hasta Stanislao hacia la última morada. Lo van llevando a pulso al hombre que lo llevó a ganar cada una de las batallas que se originaban por la prepotencia del directorio monárquico quien ordenaba las invasiones para quitarnos la autonomía. Doblan las campanas porque ha muerto López. Doblan las campanas de mi santa fe. Duenan los dañones porque ha muerto López. Duenan los dañones de mi santa fe. Se detiene su corcel de guerra a mordisquear el pasto verde que crece entre las arenas de la vieja santa fe. Y trota nuevamente para ponerse detrás del feto destanilado el hombre que lo llevó a ganar cada una de las batallas para que esta sea la provincia invencible de Santa Fe. Doblan las campanas porque ha muerto López. Doblan las campanas de mi santa fe. Duenan los dañones porque ha muerto López. Duenan los dañones de mi santa fe. De su brazo y su tacuara conocieron héroes de la independencia, soldados de la patria, de la talla de Dorrego, La Valle, Ramírez, Soler, Alcarce, Díaz, Vélez, Viamonte, Rondón, La Madrid, Bustos y Paz. En esta inútil y cruenta guerra civil argentina. Doblan las campanas porque ha muerto López. Doblan las campanas de mi santa fe. Doblan los dañones porque ha muerto López. Doblan los dañones de mi santa fe. Doblan los dañones de mi santa fe. Mucho más que este humilde puñado de canciones Te debemos esta milagro Aleluya Aleluya Por Santa Fe Dobran las campanas porque ha muerto López Dobran las campanas de mi Santa Fe Dobran las campanas porque ha muerto López Dobran las campanas de mi Santa Fe Dobran las campanas de mi Santa Fe Dobran las campanas de mi Santa Fe Orlando Veracruz El maestro Juan Rodríguez Los músicos, las voces que engalanan esta noche tan especial En esta cantata el brigadier Más de 10 años de trabajo de Orlando con esta obra maravillosa Que nos representó en Cosquín Y esta noche en el Centro Cultural Provincial Inolvidable momento, inolvidable ¡Aplausos! 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 Cielo misierito lindo de Santa Fe Que se baila el rosario en punta de pie En punta de pie se baila sin hacer ruido Para que no lo escuchen tus enemigos Cielo bien despejado porque es el cielo que está mis daos Y son para nosotros un cielo limpio como yo Cielito de los tratados Que el impulso ni tuvieron que bailar Gustar o no el tratado del pilar No hubo que o igual de nuestro federalismo Piedra rural Cielo bien despejado porque es el cielo que está mis daos Y son para nosotros un cielo limpio como yo El tratado de Venegas buscó la paz Y el de las cuatro provincias hay que bailar El pacto del 31 fue el que unió En forma definitiva nuestra nación Cielo bien despejado porque es el cielo que está mis daos Y son para nosotros un cielo limpio como yo El perdón de la paz El perdón de la paz Fue federal En el regulation En el régimen de los tratados En el кадio de los tratados El Papa El perdón de las cuatro provincias hay que bailar Cielo que no es pecado, porque es el cielo que está a mis lados Hizo para nosotros un cielo limpio como trajo ¿Tienen 4 minutos? Tomen asiento entonces La orquesta también, por favor Este concierto culmina con toda una semana que el gobierno de la provincia Ha destinado para poner en alto una vez más la figura de nuestro caudillo El brigadier Stanislavos López Se ha hablado toda la semana de la historia, esta cantata lo ha contado Y lo ha cantado Pero la verdad que para nosotros los músicos que transitamos habitualmente estas tablas Es un doble festejo, es un doble privilegio No es muy común que podamos estar tocando las obras con el compositor presente Solemos tener un problema los seres humanos Reconocemos a las personas cuando ya no están ¿No es cierto? ¿Saben las veces? No, 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 espere, espere, guárdenselo Guárdenselo y después se queman las manos aplaudiendo Ahora aguanten Porque voy a decir algunas cositas que no siempre tenemos la oportunidad de decirlos los artistas ¿Saben cuántas veces quisiéramos que esté Beethoven al lado nuestro Para contarnos algunas dudas que tenemos? Entre nosotros debatimos Lo habrá querido así, lo habrá querido asá Pero bueno, tuvo que morirse y muchos años después seguimos venerando esas obras ¿Qué felicidad tenemos esta noche de poder honrar también, junto con la figura de López Que sin duda fue un caudillo A uno de nuestros compositores y autores como muchísimos de los que tiene nuestra provincia De los que tiene nuestra ciudad Que le cantan a nuestra tierra Que le cantan a nuestra provincia Qué enorme felicidad me da poder hacerlo en vida con el maestro Orlando de Veracruz ¡Esperen! ¡Aguanten! No, lo último, y esto es muy importante ¿Saben? Orlando no solamente escribió esta historia maravillosa, narrativa Brillante, históricamente y musicalmente impecable también Sino que es un hombre que le escribió a nuestra ciudad, a nuestra provincia A nuestra tierra, a su paisaje Tengo acá un poema que él hizo Y dos frases les voy a leer Gloria es ser santafesino Tape puro De alma fuerte Que no se sabe doblar Mano franca Vos amiga Mate Alero Asado Y trago Venga, cumpa Está en su pago aquí En punta que allá está Pará, pará, por favor Del maestro Julio Miño, sí Un momento Ponerle música a esto Es difícil Es bravísimo Yo no sé, señor gobernador Si un día tuviésemos un secretario de turismo como este hombre ¿No la vende linda a la ciudad? ¿Sí? Ya es, ¿no es cierto? ¡Vamos! A levantar por varedas A levantar por varedas A levantar por varedas Que es un rayo preparado en los dolines Pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta No preciso de falleces Para hacerle bien a mar Mi chapa tengo guitarra Con mil pájaros cautivos Mi escordeón igual hinchada Que eso no le falta a mí A quien burla de la ciudad Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Y yo no más Soy feliz Soy soñar Se quiere como se quiere Aquí en Punta Calle está Si lo ataca la pelada Si lo apura el aviv Pero venga sepa este lugar Que no hay pago en todo el mundo Pa' curar dolor y pena Como puta Calle está Gloria a ser santapesino Tapa el culo de alma Recuerde que no se sabe doblar Mano franca, voz amiga Más que anhelos a arbitrar Venga tú, venga su pago A quien puta Calle está Y pa' qué Y pa' qué Viva don Julio Miño Y pa' qué Quiero tomar Soy feliz Sé soñar Se quiere como se quiere Aquí en Punta Calle está Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Quiero tomar Soy feliz Sé soñar Se quiere como se quiere Aquí en Punta Calle está Y pa' qué 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 Quiero tomar Soy feliz Sé soñar Se quiere como se quiere Aquí en Punta Calle está Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué García Más a Por ahí anda Olga Miño, la hija de don Julio Miño, un poeta que me marcó desde niño a mí en mi escuela, Juan de Garay de Santo Tomé, porque yo aprendí a leer esa poesía de don Julio Miño, a los 8 o 9 años te meten eso, adentro el alma dijo, bueno, imagínate vos, y vos después querés ser protagonista y te garrotean, porque hay que cantar nomás, no ser protagonista. Acá resulta que el primer poema que yo aprendo de don Julio Miño dice así, el canto a la libertad. Lipo, el poeta chino puede decir a la libertad al emperador, tú serás el emperador, pero soy el emperador del vino. Eso dice Lipo en China, el gran Lennon lo cantó desde Liverpool, a Julio le tocó desde San Javier, ¿dónde está Olga? Por ahí anda Olga, vino. Allá atrás está Olga. Y acá dice así tu viejo, vivo en el ala, el chajá y en la garganta del tero, soy zambullida y biguá, correntada el Paraná y un camalote viajero, soy la que soy compañero. Un tipo que te me hace eso en la sangre, ¿con qué lo para un tipo que piensa así? Gracias. 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 Gracias.